RUA Bendiciones queridos hermanos de la misión RUA del mundo interno. Os presentamos junto con Padre Kiran de la India el proyecto que tenemos para construir no una sino varias capillas de adoración perpetua a misión RUA en el mundo. Ya el obispo de Guntur nos pedió varios sitios de donde se puede hacer esta capilla. Dear brother and sister, I invite you to see today this project we have with the Bishop of Guntur and Fr. Kiran to build many chapels of adoration of Jesus in the world. Estamos aquí con Padre Kiran y os saluda también Fr. Kiran. Hello. Welcome. Hello, Padre. Thank you. Thank you very much. Talk about this Adoration Chapel project. I'm sure that Jesus wants many chapels in your diocese and all the dioceses in the world. We start in your diocese. Estoy seguro que Jesús quiere muchas capillas de adoración y le estoy dando la palabra a Padre Kiran. So, in our diocese, especially the dioceses in Andhra Pradesh, we have a lot of faith in the Eucharistic Jesus. Children, women, men, everyone, we have a lot of faith. Because a lot of miracles happen in the Adoration and Jesus gives his blessings from the Eucharist. We are aware and we have a lot of faith. Unfortunately, though we have faith, we have less scope to adore Jesus because we have very, very small in number, adoration chapels, maybe three to five in the whole diocese. Nosotros tenemos muy pocas capillas de adoración en la diocese, solamente dos o tres. Y sabemos que de la Eucharistía, de la oración, viene mucha fuerza, mucha alegría. De allí Jesús hace tantos milagros, decía el Padre antes. But a lot of people are really waiting for a chance to adore Jesus throughout the day and throughout the night. Muchas personas quieren adorar a Jesús día y noche. Esta oportunidad que nos da la misión, teniendo más adoración y más capilla de adoración, nos puede aumentar nuestra fe, nos puede fortalecer nuestra fe. Y hoy estoy añadiendo también, podemos también crecer nosotros como misión Ruach, porque ellos de allí van a adorar y también van a pedir por ti desde la capilla de adoración por mí. Y nosotros vamos a ser más fuertes en nuestra misión. I told them that also praying for us, for our mission, also will be more strong in the faith, more strong in the mission what we're doing in our country. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados que tenemos la capilla de adoración. A lo mejor no nos vamos, pero a lo mejor le podemos dar oportunidad a alguien que puede tener una capilla como esta que la vais viendo en la imagen. Estoy invitando también a todas las misiones Ruach que nos ayude a construir más capilla de adoración, porque esto va a ser una bendición para la misión y también para todo el pueblo de Dios. It's true, Father, it's a blessing for us also to be part of this, because for me it's to help to Jesus to have a place to be adored. It's so it's an honor and to have your name there also in a chapel, or to have a mission Ruach, it's there because maybe there will be many people they want to help. They don't help. How much is costing for this adoration chapel? ¿Cuánto cuesta construir lo que habéis visto en el edificio? Arriba una capilla de adoración. He hablado con los arquitectos y también con toda la dios y es como para cada capilla son 15 mil dólares. Así que espero que cada uno podamos tener nuestra capilla de adoración. Espero que podamos mirar aquí abajo, tenéis un código, 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 este código te va directamente para poder hacer siempre una donación. Aquí es Ruach Store. También aquí abajo tenéis la página web de la misión. También hay otras formas de ayudar también con Paypal, Tiendas, Zelle, todo. Pero acabamos con esta imagen del Q, código, y este código nos ayuda a cada uno de nosotros. Yo con el Padre Kiran os damos la bendición y os agradecemos en este momento por todo lo que vais a hacer para que puedan ser construidas estas capillas. Together we give the blessing Father to all the people they want to sponsor and want to help with the prayers to build more adoration chapel and what. I will do a short prayer and you do a short prayer. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor sobre todos nuestros hermanos y darle la gracia de poder adorar a Jesús en sus capillas y en las iglesias donde viven y ayudar también a nuestra misión a construir más capillas de adoración en el mundo. Amén. Father. Lord Jesus, our Eucharistic Lord, we pray for your abundant blessings and graces in all the lives of the poor people here in India and the people who are supporting Mission Rova. with all our plan to build as many adoration chapels as possible. May we be successful in bringing people to you to pray and enrich in their life of faith. I ask this in your most holy name. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes y os llene de paz en la divina voluntad y la Virgen María os cubra con su manto. Amén, amén, amén. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you all. Amén. Amén.